Oren conmigo, amado Padre Celestial, hemos venido a edificar nuestra casa sola roca, vengan lluvias, se devorden ríos, soplen vientos, mi casa no va a caer porque está construida sola roca. Escucho, atiendo, entiendo, disierno, amo y aplico tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Estamos mirando un libro que para los curiosos a veces les suele ser complicado, para algunos creyentes les da mucho miedo este libro, basado en por qué están en la situación de las siete copas, los siete sellos. Encontramos las siete trompetas, entonces obviamente habla de los tiempos finales y lo que está por suceder. Entonces les he dicho a ustedes, siempre voy a repasar un poquito antes de entrar al tema de hoy, hay que hacer un continuo repaso para los que no pudieron venir el domingo pasado, conectarlos a donde estamos hoy. Y por decirles a ustedes, lo que hay varias escuelas de pensamiento e interpretación, lo que llamamos nosotros en la escuela bíblica ITEM, llamamos hermenéutica, que es el estudio de la interpretación. Bien, ¿cómo podemos interpretar la palabra de Dios? En esta iglesia, los pastores que estamos en el púlpito, los que dedican a este púlpito, reconocemos, nuestra manera que interpretamos es histórica y literal. Un libro como libro profético, lleno de simbolismos, como lo es Apocalipsis, la gran revelación, tiene mucho lenguaje de contexto simbólico. Simbiles, metáforas y púlpiles y otra manera de expresión. Y en el camino, las revelaciones nos van describiendo, se van identificando y se van definiendo. Pero es un libro tan especialmente único en Nuevo Testamento, es el único libro profético, por decir. Y claro, los evangelios hablan de profecía, pero en el contexto no es solamente profecía, está la biografía de Jesús completa en los cuatro evangelios. Pero en sí, el libro de Apocalipsis es el libro profético con que concluye el mensaje de Dios a su iglesia. La audiencia es para todos los siervos de Dios. Y les advertía a ustedes que los siervos son esclavos, es sinónimo con esclavos. Les recuerdo una vez más que el libro de Apocalipsis tiene que ver mucho con el tema del idioma griego. Y cuando ha habido cambios de idiomas, interpretaciones y a lo que es traducciones, que es lo correcto. Porque interpretar es de boca a boca y lo que es traducción es por escrito. Algunos temas se pueden perder si no vamos con teólogos que nos regresan allá y nos dicen el por qué algunos temas se tratan como se tratan. Entonces estaba hablando yo que hay cuatro escuelas de interpretación por lo regular en general. Está la preterista que habla que ya el libro de Apocalipsis pasó. Que en el tiempo de Nerón y el imperio romano, Nerón era la bestia, el imperio romano era prácticamente la Babilonia y que ya pasó. Entonces, ¿qué hacemos con los capítulos 20, 21 y 22? Que hablan del futuro permanente, el futuro para siempre, el futuro eterno. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cuál va a ser nuestra aplicación? Al mismo tiempo, están los futuristas que dicen que el capítulo 4 en adelante, todo es futurista, nada todavía va a pasar, ni todavía no ha pasado. Y tienen mucha razón. Y también está lo que es otra escuela, que es el idealismo, que dice, bueno, es un libro escrito con un propósito muy especial. El propósito es de entender la guerra entre lo mal y lo bueno. Pero es más como algo profético, que, perdón, poético y profético y para interpretarlo como algo de la vida para la vida en el idealismo. Pensar que la vida es así, que está lo bueno, está lo malo, listo. Entonces, está también a la posición que tenemos nosotros, obviamente, histórica, literal y práctica. Ahora, siempre es necesario para poder aplicar la palabra de Dios, se requiere entenderla, discernir lo que éramos al principio, entenderla para poder aplicar. Yo no puedo aplicar algo que no puedo entender. Amén. Aquí el libro te enseña cosas especiales, hay promesas. Ustedes durante este tiempo que vamos a tener en este libro van a ser muy bendecidos. Diga, yo soy bendecido, diga, va a ser bendecido. Porque el mismo libro lo promete. Juan 1.3 nos dice, bien claro, perdón, Apocalipsis 1.3, que lo escribe Juan, nos dice así. Bienaventurado el que lee y los que oye, hay que leer, hay que oír. Las palabras de esta profecía y guardan, leer, oír y guardar las cosas que en ellas están escritas porque el tiempo está cerca. Solamente quiero decirles algo. ¿Por qué Dios nos puso a estudiar el libro Apocalipsis? Bueno, hay que definir los tiempos. Un ejemplo, ahorita en Moscú, en un lugar de ópera, 133 muertos, hasta ahora no sé si se aumentó ya el número de muertos. Encontraron que venía la fuente de eso, fueron terroristas extremos, religiosos. Que ahora están por todos los Estados Unidos también, preparándose. Estamos en los últimos tiempos. Pero no es para temer. Es para alegrarnos porque la venía del Señor ya está cerca. Y este libro no es un libro de fatalidad. No, este es un libro de victoria, de conquista, de gran yo soy. Su nombre es Jesucristo. Y él es victorioso a través de los tiempos y sella en los últimos tiempos con la victoria a su iglesia. Su muerte y resurrección no es en vano. Se cumplirá todo lo que la Sagrada Escritura lo dice. Cielos y tierra pasarán, más mi palabra no pasará. Todo lo que está escrito se va a cumplir. Entonces entramos a Apocalipsis. Entramos al capítulo 1. Y empezamos a descifrar de nuevo este concepto de este libro. Y cada uno se enfoca diferente. Hoy, el domingo pasado, inició Pastor Valdés en el primer servicio. Esta mañana le tocó a Miguel Robles. Ahora me toca a mí. Y el tema es lo espléndido, lo asombroso de la apariencia del Hijo del Hombre. Es interesante, antes que lea yo, ¿por qué el término el Hijo del Hombre? Vamos a descubrirlo. ¿Por qué no el Hijo de Dios o el Hijo de David? El que tiene las llaves de la vida y de la muerte. El que tiene las llaves del Hades. Y el que tiene las llaves de David. ¿Dónde él abre? Nadie encierra. Y donde él cierra, nadie abre. Ese glorioso Jesús de él vamos a hablar. Y vamos a hablar de una manera extraordinaria. Porque a través de las Sagradas Escrituras, vemos porciones. Vemos momentos que se muestran en telón. Pero no se pueden mostrar detrás del telón. Por eso se llama el libro Apocalipsis Revelación. Porque ahora sí, con la revelación que le viene a Juan de la isla de Patmos. En la isla de Patmos se abre el telón. Y vamos a ver a Jesús de una manera extraordinaria. Empieza a identificarnos el escritor. A ver cosas extraordinarias sobre Jesús y su presencia. Vamos allí. Capítulo 1. Yo termine en el 7. Y vamos a continuar. Abrimos con la voz del Señor. Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega. Si quieren, como hicimos también en el segundo, vamos a aprender de eso. Que es la importancia de reverencia a la palabra de Dios. Por eso estamos haciendo un cambio. Ahorita hacer la palabra de Dios pública. Léela públicamente. Se pueden poner de piel y leer conmigo. Y los que no tengan Biblia, los pastores están, pero súper atentos. Díganle a ustedes una Biblia para que no lean su teléfono. Porque su teléfono tiene una tendencia a hacer cosas raras. A propósito, les voy a pedir como nunca antes. Primera vez que les pido esto. Durante esta enseñanza, háganme un favor. Le va a permitir usar su teléfono. Siempre y cuando usted busque en las redes sociales, nosotros, Facebook. Y nos comparta. Para que otras personas escuchen este mensaje. Amén. Toma su tiempo para abrir el Facebook. Ahorita les doy permiso. Antes de entrar a la palabra. Y así usted nos comparte. Ponle un like y ya puede leer conmigo. Uno, dos, tres. Ok, vamos a la palabra de mi Señor. Juan uno. Perdón. Lo escribo Juan. Que es el escritor del libro revelado por el Padre Celestial. Entregado a Jesús. Dado a un ángel. Bajo la poderosa unción del Espíritu Santo. Al apóstol San Juan. Yo soy el alfa y la omega. Principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Yo, Juan, nuestro hermano. O partícipe, vuestro en la tribulación. En el reino. En la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos. Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu. En el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz. Como de trompeta. Que decía. Yo soy el alfa y el omega. Vuelve y repite. El principio y el último. Escribe en un libro lo que ves. Y me volví para ver la voz de que hablaba conmigo. Y vuelto vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros. Uno semejante al hijo del hombre. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos. Como la blanca lana. Como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. Refulgante. Como un horno. Y una voz como estruendo de muchas aguas. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí. Diciéndome. No temas. Yo soy el primero y el último. El que vivo y que estuve muerto. Mas sea que el que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto. Y a los que son. Y a los que han de ser después de estas. Y el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra. De las siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Y el pueblo dice amén. Toma el asiento. Algo en la Biblia. Con que usted va a tener alguna dificultad de encontrar. Es. La descripción. Física. De Jesús. En los evangelios. Los biográficos. Mateo. Lucas. Marcos. Y San Juan. Encontramos que. Se describe muchísimo el carácter de Jesús. Sus palabras. Y lo que él dice. Pero no se describe. Como se parecía. Y para algunos de ustedes. Que tienen familiares. En sus países. Que tienen a un. Artista. Un actor. Británico. De ojos azules. Con pelo amarillo. Y lo tiene inclusive. En las paredes. Gente. Y le sacan fotos. Y lo tienen ahí. Con. Con una velita debajo. Ese no es Jesús. Nada que ver. Con bad print. Nada que ver. Con ningún famoso Hollywood. Es más. Un antropólogo. Israelí. Hizo grandes estudios. Con los huesos. De personas. Que vivieron el tiempo. Con Jesús. Y estudiaron la genética. De altura. De color de cabello. Y de piel. Y descubren que. Jesús. Es latino. Porque también. Nosotros. Tenemos parte de sangre. De los moros. Nosotros. Los moros. Tienen 700 años. 700 años. En España. Y los moros. Son árabes. Y el Mediterráneo. Acuérdense. Acuérdense. Que eran. Los hermanos. Cuando empezó toda esta broma. Isaac. Perdón la palabra broma. Todo este problema. Para ser hermanos. Ismael. Isaac. Y ahí vienen. Las cosas que han pasado. Hasta el día de hoy. Lo que pasó en Rusia. Entonces ya tienen. Mucha relación. En su sangre. Y entonces. Cuando miran. En realidad. Jesús. Su parecer. Y su altatura. No era como lo pintan. En Hollywood. Su piel. Aperlada. Color oliva. Y tal vez. Sus ojos. Color café. Como muchos de los bogotanos. La Biblia misma. Proféticamente. Describe. El por qué. El aspecto de Jesús. No es tan mencionado. Y yo fui a un estudio. Hacia atrás. Y mirando hacia atrás. Y bueno. ¿Cómo? Yo me voy a quedar un poquito. En el aspecto de Jesús. Y entrenamos versículo por versículo. Como enseñamos aquí. Pero miremos. A Isaías 53. Que. Fue escrito. Casi. Siete siglos. Antes. De la pasión de Cristo. De la pasión de Cristo. Y describe. Lo siguiente. Me empiezo en el 52. Y termino en el 53. En el 52. 3. Se dice. He aquí. Que mi siervo. Será prosperado. Será. Engrandecido. Y exaltado. Y será puesto en muy alto. Como se asombraron de ti. Muchos de tal manera. Fue desfigurado. De los hombres. Su parecer. A Jesús lo desfiguraron. Antes de crucificarlo. Y su hermosura. Más que los hijos de los hombres. Tanto divino. Como tan hombre. Así. Asombrará él. Muchas naciones. Los reyes. Cerrarán ante él. La boca. Porque verán. Lo que nunca. Les fue contado. Y entenderán. Lo que jamás. Habían oído. Empieza 53. Con una pregunta. ¿Quién ha creído. Nuestro anuncio. Y sobre quién. Se manifestó. El brazo de Jehová. Subirá. Cual renuevo. Delante de él. Y como raíz. De tierra seca. No hay parecer en él. Ni hermosura. Le veremos. Más inatractivo. Para que le deseemos. Si hubiese Jesús. A veces sido descrito. En la palabra del Señor. Físicamente. Algunos. Hubieran dicho. Ya entiendo. Por qué tuvo seguidores. Ya entiendo. Por qué lo seguían. A tanta gente. Por lo guapo. Que era Jesús. No. A Jesús lo seguían. Por la unción. Del Espíritu Santo. Y el llamado. Que estaba sobre él. Por su carácter. Por los momentos. De milagros. Y prodigios. Que hizo Jesús. Por eso Jesús. Lo seguía. Nada se identifica. La estatura. Los hombros. Es más. Jesús. Debió ser. Un hombre. Que no necesitó. Que ir al gimnasio. Porque era constructor. De casas. En el hebreo. Se enseña. De que. Y en el griego. Un carpintero. Un carpintero. En ese tiempo. En realidad. No era solamente. Madera y serrucho. No, 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 no. Cuando estuvimos. En tierra santa. Nos muestran. Que eran las herramientas. De un carpintero. El carpintero. Tenía de todo. Para hacer piedras. Hacer paredes. Hacer techos. Y de todo. Era un constructor. Y si. Hasta plomería. Y como carpintero. Era obvio. Que él debía tener. Sus buenos músculos. Para levantar cosas pesadas. Y ayudarle. A José. Entonces. Tenemos indicaciones. Muy posible. Del físico. De Jesús. Fuerte. Imagínate. Todo lo que él caminaba. Si uno va en bus. Allá. Y va de una ciudad. A ciudad. Y llega cansado. Dos horas. O una hora de camino. Hora y media. Jesús lo caminaba. A esos trechos. A pie. Entonces. Cuando miramos. Atrás. Éxodos 24.10. Nomás. Escucha los números. Si quieres. Escribirlo en su nota. Es que eso es importante para ti. Después cheque. Si el pastor dijo algo. Bien. Algunos creen que. Éxodos 24.10. Daniel 7.9. Daniel 10.10. 10.5.6. Apocalipsis 4.2.3. Escriben la apariencia física y terrenal de Jesús. Sin embargo. Un examen cuidadoso y minucioso. De esos pasajes. Revela. Que Éxodos 24.10. Daniel 7.9. Y Apocalipsis 4.2.3. Describen la aparición de Dios. Padre en el cielo. Daniel 10.5.6. Y Apocalipsis 1.14.15. Escriben la visión de Cristo en el cielo. Pero no da su apariencia física en la tierra. Cuando había tomado la forma humana. De un cuerpo masculino. Dice la palabra cuando era niño que crecía. En estatura. Y sabiduría y favor. Como todo niño. Los más cercanos. Describen de esta manera a Jesús. Como Juan. Dice. Que lo había visto en el principio. Lo había oído. Y lo hemos visto en nuestros ojos. Lo que hemos mirado y tocado con nuestros hermanos. Con respecto a la palabra de vida. Con respecto al verbo. Primera de Juan 1.1. 1.1. Dice en Juan 20. Regresen un poquito allá atrás. Juan 20. 19 y 20. Hablando de Jesús. Este es uno de mis favoritos. Pasaje de la Biblia. Porque Jesús se encuentra. Ahora. A ver. Después de haber resucitado. Con los muchachos. Y entonces. Allí. En Juan 20. Juan 20. 19 y 20. Dice lo que dice aquí. Entonces Jesús les dijo otra vez. Se les apareció a quienes. A ellos. Y sabe cómo se les apareció a ellos. En un cuarto. Estaban todos. Ahí. Preocupados. Y están asustados. Mauricio. Quiero hablar de 19. Para que vean que no estoy. Cuando llegó la noche. 20 y 19. De aquel. En aquel mismo día. El primero de la semana. Estando a las puertas cerradas. Y el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Eso fue el domingo de la noche. Después de la resurrección. Por medio de los judíos. Vino Jesús. Y puesto en medio. Les dijo. Pasa a vosotros. Se abre alguna puerta. Entró por una ventana. Entró por el techo. Entró por un cuerpo glorioso. Pero siguiendo siendo. Muy humano. Y cuando les hubo dicho esto. Les mostró las manos y el costado. Porque era necesario. Mostrar las manos y el costado. Para que vieran que era él. Exactamente. Las pruebas de que ya estaba en la cruz. Yo tengo un cuadro muy lindo. Que me lo pintó. El hijo de los pastores Muñoz. Lo tengo en mi oficina. Yo lo describí como quería. Y me lo hizo exactamente como yo lo quería. Es un caballo blanco. Lo voy a traer. Lo voy a poner aquí. Al frente para que lo vean ustedes. Es tan hermoso. Es un caballo blanco. Listo. Y lo va a montar un jinete. Y el jinete. Y el jinete tiene las riendas del caballo listas. Y la mano del jinete. Tiene la huella. De las. De los clavos de Jesús. Él viene por su iglesia pronto. Uh uh. Y los discípulos se reocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez. Pasa a vosotros. Como me envió el Padre. Así también yo os envío. Entonces. Vemos ya ahora. Vemos lo profético. De como Jesús iba a aparecer. Y como iba a ser desfigurado. Vemos como Jesús. No fue. No trajo a las personas. Por su. Vestidura. O su. 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 Rostro. O figura corporal. No. Él atrae a las personas por medio del Espíritu Santo. Hoy en día. Y no. No estoy tirando piedra a nadie. En Sanque. Yo no tengo ese estilo. Pero hoy. Muchos pastores para traer a los jóvenes. Se ponen tatuajes. Se hacen unos peinados extraordinarios. Hoy en día. Cuando uno ve el básquetbol. Hay que esperar un minuto antes. Si es que es el femenino o el masculino. Porque está uno. Por la manera que están los hombres hoy en día. Adornando sus cabellos. De unas maneras que uno. Uff. Debe demorarse más horas. Que lo que practica para jugar básquetbol. O no. Regresemos. Versículo 9. Yo Juan. Vuestro hermano. Y compartícipe. En vuestras tribulaciones. Algo se ha dicho. Se dijo esta mañana. Aquí en una iglesia muy cerca. La Mason. Gracias a Dios. No ha crecido. Y así la puedo tirar la piedra a esa. Porque lo merece. Pare de sufrir. A la gente. En las congregaciones. Donde no se habla del pecado. Y la consecuencia del pecado. Donde no se habla de enfermedad. Donde no se habla de un infierno. Que existe. Es para adormecer. Y tenerlos. Practicando. Que traigan sus diezmos. Y ofrendan. Y desgazcan ese ministerio. Pero se hagan para el infierno. Parte de ser cristianos. Que vamos a ser probados. Y parte de ser cristianos. Que sufrimos. O si sufrimos en algún momento. No tan grave. Como sufrieron. Los primeros discípulos. Todos los discípulos. Murieron como mártires. Todos. Sin excepción. El único que se mató. El mismo fue Judas. Porque no era parte del grupo. Se hacía que era parte. Pero no era parte. Estaba entre ellos. Pero no era de ellos. Pero se vendió una píldora a la iglesia. El Señor en nuestros días. Si usted es cristiano. No tiene por qué sufrir. Una vez una abuelita. Con buen amor. Estaba predicando en Bogotá. Y al final me dice. Pastores. Es que yo no entiendo. Porque estaba hablando de sanidad interior. Estaba hablando de sanidad física y emocional. Estaba hablando de eso. Y al final me dice. Un cristiano no tiene por qué estar afectado. Emocionalmente. Ni deprimido. Y yo. ¿Y por qué? Si tiene a Jesús. No tiene que fallar. En nada. Tiene que estar perfecto. Tiene que estar súper bien. Y yo. Entonces las personas que están. Teniendo problemas hormonales. ¿Qué? Personas que tienen una pérdida real. Viudos. Viudas. ¿Qué? Todos pasamos por tribulaciones. Pero quieren venir a esta píldora. Que en la iglesia no hay ningún problema. Es más. La razón por que ustedes vienen. Es porque tienen problemas que arreglar. Y saben quién se lo va a arreglar. Y confían en quién lo va a arreglar. La fe es probada. Tú estás bien. Y de pronto termina tu niño con una infiedra terrible. Y él tiene que ir al hospital. Y terminas meses metidos en un hospital. Como le pasó a la familia Villegas. Y Dios lo sacó adelante. Y lo sigue sacando adelante. Porque era el fiel. Por eso usted nunca. Apunte a una persona que esté pasando por problemas emocionales. ¡Ay! No. Usted no tiene el problema hormonal que esa persona está teniendo. Cuídese. Bendiga. Ore más bien. Porque hay tribulación. Y a medida que hay unos tiempos va a ser más fuerte. A medida que hay unos tiempos se va a descubrir algo a más familia. Quienes son y quienes no son. Porque los que no están en Cristo y vengan a ponerle la marca van a poner rápido el brazo para que se la pongan a la frente. Y vinieran a la iglesia de la roca así, pero escuchaban, pero no practicaban, no aplicaban. Espero que no sea ninguno de ustedes. Espero que no vinieran oigo. Estaba. Porque pasamos por pruebas. Les voy a decir algo. A través de los años puedo decirles esto ya con autoridad por el tiempo que estaba en un púlpito. Yo no he visto hombre de Dios que no sea bendecido, ungido y próspero que no haya pasado por tribulación. No lo conozco. Dios permite probar nuestra lealtad a Él. En el reino y en la paciencia de Jesucristo. ¿Cuántos saben que es paciente? Dice la palabra de Dios respecto a su paciencia, nos dice que Él viene pronto y que aún algunos los tienen, creen y están esperando. Se menciona que Cristo viene pronto y que por paciencia, esperar que muchos vengan al arrepentimiento, ha dado tiempo. Ha dado tiempo. Ustedes los que juegan, los que ven fútbol y vieron a Colombia ganarle a España, saben que cuando llega el tiempo completo y están en eliminatorias, se dan a penaltis, ¿no es cierto? Se extiende los tiempos. Dios en su bondad, en su misericordia, ha extendido los tiempos. No nos merecemos el tiempo que estamos viviendo. Cuando le decimos adiós, como ayer tuvieron tres talleres muy buenos, iglesia amada, cuando les damos herramientas, aprovechenlas. Hablamos del bullying, como decirle a su niño y a su niña, a qué edad decirle, usted es un varón, y como varón tienes pene y tienes testículos. Y a niña, tú eres una mujer, y como mujer, tienes vagina y va a tener senos cuando crezcan, va a crecer sus senos. ¿A qué edad se le dice eso? ¿Saben qué? ¿A qué edad? ¿Saben qué edad? Vengan a los talleres. Porque en su escuela está haciendo bullying a sus niños con respecto a su identidad. Dios está dando herramientas a su iglesia y realmente hay que buscarlas, porque los tiempos aprenden. Jesucristo estaba en la isla, dice, perdón, y paciencia, el Señor ha sido muy paciente con nosotros. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Hace bien claro aquí el apóstol San Juan, el por qué estaba en Patmos. Por lo regular, cuando llegaban y ponían gente que eran difíciles los romanos y querían hacerle daño a la gente que se oponía al imperio romano o que habían cometido verdaderos crímenes, nos mandaban a una isla. Los que no podían matar o no querían matar, nos mandaban a una isla. Y Juan nos hace saber que él no estaba por criminal. Él estaba ahí por el Evangelio. Me encantaría saber cuántos están aquí por el Evangelio. Él lo explica. La razón por qué estaba ahí en Patmos, es que Dios usa todo. Esa isla hasta el día de hoy todavía sigue llamándose Patmos. ¿Sabe qué significa? Laberinto de piedra. ¿Quién está en la roca? ¿Quién está sobre la roca? ¿Quién camina a Cristo? ¿Quién está en el camino de la verdad? La vida. Por eso Patmos, laberinto de la roca. Dios los puso en un laberinto para que se formen y tengan fortaleza y sean grandes en el Señor. Yo estaba en el Espíritu el día del Señor y odié detrás de mí una gran voz de trompeta. Esto fue un domingo donde tuvo esta éxtasis Juan y lo llevaron estando en Patmos tuve la bendición estar con el pastor José Matus y otros pastores en la isla de Patmos. Imperdible. Cuando Dios lo bendiga a usted y Dios lo bendiga económicamente y lee sus papeles y todo y tenga para poder salir échese un viaje a Patmos olvídese de Disneyland y esas partes vaya a Patmos tuvo un encuentro tan especial a nivel personal con el Señor porque entré estando muy cerca donde se dice donde Juan es que los amo a los dos tantos donde Juan recibe la revelación y se estaba en el Espíritu aquí hay que entender algo hay está en mayúscula está en el Espíritu del hombre y a veces nosotros recibimos cosas en el Espíritu nuestro verdad y muchas de las cosas que recibimos en el Espíritu nuestro tienen muchos defectos si yo sigo la guía de mi Espíritu de Jorge Cárdenas va a cometer muchos errores pero si permito que el Espíritu Santo guíe mi Espíritu entonces por ser guiado por el camino correcto en la voluntad de Dios y no me va a zafar de ahí por eso es tan importante que usted no descuide su comunión con el Espíritu Santo dice la palabra bien claro y no os contristeis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado mire no es broma pero es una realidad el mejor que usted esté enojado con su esposo o su esposa que con el Espíritu Santo no les cayó el mejor que usted esté enojado con sus hijos o ellos molestos contigo que con el Espíritu Santo hay padres que negocian el estado de sus hijos para que no mueren el piso negocian hace poco vi una situación una jovencita que pasó al altar en una iglesia grande sus trencitas bien decorada su cara con harto Max Factor y lo más que se pone no se puede de moda en mi tiempo era Max Factor porque era un factor máximo a las que necesitaban un factor máximo para que pusieran esposo subió esa niña o jovencita y empieza a dar testimonio y está el testimonio de esa niña Dios me ama mis padres son los pastores de esta iglesia y yo vine de una manera al mundo que no era para mí la correcta y cambié ¿entendido? ¿entendieron? mi papá la mamá pastores la mamá que llega la niña con el novio al dormitorio de ella al dormitorio de ella ya con el novio la mamá venga para acá amiguita venga así mucho cuidadito aquí está le entrega un condón que hace yo su consejería ha visto muchos así situaciones de ser inolente es mejor confrontar el pecado con los que tú amas que contristar el Espíritu Santo necesitamos el poder del Espíritu Santo para hablar de la manera correcta y ayudar a las personas porque usted no se quiere untar con nada tu vida es sagrada y consagrada porque la sangre del Cordero pagó por tu vida no dejes untar de nadie ni los más cercanos a ti yo estaba en el Espíritu significa unión del poder del Espíritu Santo y oyó la trompeta que describe igual que el libro de Daniel como una como una fuente de aguas olvídese de Niágara una fuente de aguas que dice lo siguiente yo soy el alfa y el omega el primero y el último las letras griegas del alfabeto empiezan con alfa y terminan con omega cuando los estudiantes fuertes sobre este tema miren el griego pero miren Juan como judío escribió esto descubren que lo que quiere decir Juan en su idioma original por la traducción afecta es lo siguiente soy el eterno pasado y soy el eterno futuro el alfa y el omega él es eterno y porque él es eterno nosotros somos eternos aguantarse la jorra y cárdenas porque él es eterno porque Cristo es eterno los que no son hinchas dirán amén amén lleva este libro escribe un libro lo que ves empiezan una serie de visiones y envíalo a las siete iglesias que están en Asia ahora porque esas iglesias cuando uno va hacia menor o sea ahora Turquía que es una historia triste como como esa nación siendo originaria del cristianismo tanto el ortodoxo como el oriental la perdimos perdimos esa nación hoy en día hay musulmanas si tú vas a predicar te persiguen y es interesante que esas iglesias van como un reloj cuando llegue a su casa pregúntenle a su tío Google o no sé si es tío o tía no sé cuándo las dos pregúntenle en español zona geográfica de las siete iglesias de Apocalipsis sale un reloj y tocando un reloj pum y ahí estaban las siete había otras iglesias claro en ese tiempo habían varias iglesias ¿por qué hasta siete? ¿sabe por qué? yo no sé solamente Dios lo sabe porque está siete Dios quería llamar la atención en particular a estas siete iglesias para darnos a nosotros ejemplo de las expectativas que Dios tiene para su iglesia de las siete cinco fueron rechazadas y exhortadas fuertemente uno se tenía olor a muerte a zarviz olía a pescado feo pero dice en las siete iglesias y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros aquí habla de nuevo de los candeleros y en miren los siete candeleros semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies ceñido por el pecho un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos o blanca lana como nieve en sus ojos como llama el fuego y sus pies semejante al bronce roñido refugente como es un horno y su voz como un estruendo de muchas aguas este libro es de siete todo es siete 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 y aquí nos da en este libro nos da nosotros el parecer de Jesús y siete cosas importantes que encontramos allí siete cabeza y cabellos blancos como la lana uno ojos rojos como llamas dos pies de bronce reunido como bronce todos como voz como cascadas mano derecha con las siete estrellas en su boca tiene una palabra que sale de dos filos muy afilada y siete su rostro brilla como el sol mientras que a Daniel se le mandó sellar la revelación Juan tiene la oportunidad de ver en gloria de ver lo espléndido lo majestuoso de Jesús glorioso en el cielo hablándole a su iglesia yo lo leo de ustedes pero quiero decir algo a nivel personal no me voy a creer más espiritual que nadie aquí porque yo no soy súper espiritual una cosa si reconozco a nivel personal que yo no me llamé a ser pastor de esta iglesia fue llamada al cielo y tomó tiempo para contestar recién llegaba a una iglesia llamada iglesia la roca de Sugar Land tuvimos un ayuno de varios días y yo en la pasión que tenía por Jesús y que sigo teniendo presenté ese ayuno y una madrugada la voz del Espíritu Santo habló a mi corazón directamente prácticamente audible me levanté me mandó a leer las escrituras me mandó una porción de las escrituras la leí y lloré como un niño no vi nada no vi a nadie solamente la presencia la hermosura la dulzura y el calor del Espíritu Santo por eso cuando estoy estresado por temas ministeriales me acuerdo de 35 años atrás quien me habló y quien me llamó y quien siempre es fiel para siempre es fiel solamente tuve una vez una presencia angelical pero de segundos y ese tema para el próximo domingo invita a gente pero llegar a este punto que únicamente Juan pudo ver y ver que el talón se abre y entra la majestuosa presencia de Jesucristo cualquiera que esté frente a esa presencia el temor el temor lo llena porque el pecado que hemos tenido nos afecta y ese temor nos lleva a un punto como le pasó a Isaías que leímos de él hoy temprano como le pasó aún a Daniel que fue un hombre santo y consagrado también le pasa a Juan que cae de rodillas casi muerto por eso cuando Moisés le pidió al Señor que le mostrara el camino que fuera con ellos y que le mostrara su gloria el Señor le dio dos de las tres peticiones la tercera dijo Moisés si tú me ves completamente te desintegras te voy a mostrar mi espalda y eso es todo lo que vas a ver porque todavía no llegaba el Mesías porque cuando llegó el Mesías él nos mostró el Padre a través de su aspecto glorioso y amoroso el verbo hecho carne porque en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo es Dios su nombre es Jesucristo que visión tan extraordinaria tenía en su boca perdón tenía en su diestra siete estrellas de su boca salía una espada aguda de dos filos porque la palabra de Dios es viva y eficaz es más cortante que toda espada Jesús va a juzgar a través de la palabra cuando ustedes ven la palabra lo que hace como corta fino y como nos transforma y nos cambia y hace esa cirugía de ser personas nosotros antes pecaminosas y llenas de líos viene la palabra de Dios y nos regenera con el bisturí especial de doble filo y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza cuando lo vi caí muerto a sus pies y él puso diestra sobre mí diciendo no temas amados los que están aquí todos tenemos ciertos temores todos si no tuviéramos temores no somos gente normal aún siendo cristianos algunos temor a morir otros temor a fracasar otros temor a la suegra oh si hay gente tiene miedo a la suegra otros temor a la suegra otros temor a la suegra otros temor a la suegra ¿quién está tocando? yo mismo estamos en la mitad pero sigue sigue me gusta el piano me gusta me gusta sigue tranquilo sigue todos tenemos temor a la suegra todos tenemos temores temor a la soledad hay personas que tienen temor a la soledad y se porten tan mal que se van a la soledad por su propio temor porque actuamos lo que tenemos temor a una enfermedad temor a estar incapacitado temor a perder la esposa perder el esposo temor a que pierda su trabajo temor a que arranque una guerra mundial estamos a punto pero no te enfoques más en tus temores no se enfoque más en tus temores escucha esta palabra que viene del Señor enfoques en el amor de Dios porque el amor de Dios echa fuera todo temor y Juan cuando ve la grandeza la hermosura lo espléndido lo majestuoso de Jesús glorioso frente de Él no tiene otro remedio sino caer y sentirse como muerto pero Él Jesús Jesús y su amor que tiene por nosotros porque un amor eterno en los amados le pone la mano sobre Él y le dice no temas Jesús hoy mismo te pone la mano sobre tus temores y te dice no temas porque Él te dice yo soy el primero y el último el que vivo y estuve muerto me hace aquí vivo por los siglos de los siglos amén y tengo las llaves de la muerte y del Hades la muerte es una actividad que ninguno de ustedes se va a escapar ni yo el Hades es un sitio una tumba esto esto los trajo Juan del idioma griego porque los griegos creen en tantos dioses y Júpiter está relacionado con el Hades usted mira el planeta que fue la persona en Júpiter es grande es distante tiene sus anillos el Hades ya no tiene poder tú puedes morir pero tu vida continúa en Él porque Jesús venció al Hades y ahora abrió Él la oportunidad de redimirte y llevarte con el Padre a contemplar su hermosura y participar junto con todos los santos en la adoración celestial que está por suceder allá en los cielos conforme que sean los cielos y que esa oración que hay en los cielos que la tierra sea conforme en lo que está pasando en los cielos escribe las cosas que has visto y los que son y los que han de ser después de estas y aquí viene la explicación del misterio el misterio y las siete estrellas que has visto en mi diestra y los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles y los siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias algunos dicen ah es que algunos interpretan esto y quiero estar bien claro en esto una interpretación aquí interesante uno dice bueno es que el pastor es el ángel de la iglesia si yo fuera el ángel no estaría tan bajito otra interpretación es que estaban en esas siete iglesias asignado un ángel por iglesia un verdadero ángel sobrenatural vamos a literar de nuevo un verdadero ángel sobrenatural no eran los pastores o si no había visto y los siete ángeles perdón y las siete estrellas son los siete pastores pues dice ángeles que es mensajero en tu intercambiación de palabras no sabemos si se refiere a uno o se refiere a otro yo prefiero referir a un ángel en esa iglesia había personas que me han dicho pastor mientras estaba predicando no había una ni dos ni más de cinco veces a través de la historia de esta iglesia gente ha visto ángeles detrás de mí cuando estoy predicando porque los ángeles aman la palabra y le dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende usted está bendecido él mandará a sus ángeles hacia ti para que te guarden todos tus caminos además te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra hay protección angélica porque estamos en una guerra espiritual pero es la de dos filos la principal en defendernos y mostrarnos en quien está la victoria y quienes tenemos la victoria porque ni la vida ni la muerte ni principado ni ángel ni potestad ni lo que hay de venir o por venir ni lo alto ni lo profundo nos podrán separar del amor de Cristo ustedes van a otro nivel de fe en esta mañana porque ustedes no lo han visto como lo vio Juan ni yo pero como en la palabra de Dios le creemos a Juan y aunque Daniel tuvo un anticipo de esta visión él lo tuvo chequeen sus Biblias en Daniel 7 13 y chequeen sus Biblias en Daniel 10 5 y 6 escriban y chequeen en su casa tarea y estoy diciendo si alguno de ustedes Dios le pone en su corazón un llamado en clase dominical hacer repasos de lo que estamos estudiando los domingos y formamos un grupito en clase dominical con el premio del pastor maldés obviamente porque él está sobre yo no quiero hacer nada sin la autoridad él obviamente le hago saber y si él dice sí lo hacemos pero estamos buscando sabe que más me interesaría más estudiar porque es que el libro de Apocalipsis tiene dos porciones muy necesarias para entenderlo y lo que es la parte de hermenéutica como se interpreta tanto simbolismo y ahorita el Señor Jesús nos revela que eran los candelabros y que eran los ángeles las siete estrellas perdón ya no lo muestra el Señor ya es entendido cierto claro y también está la parte escatológica escatológica que habla de los tiempos la escatología habla de los tiempos finales esas dos academias se unen para que logremos entender el libro de Apocalipsis día conmigo yo soy bendecido porque leí porque oí y lo pongo en práctica no lo pongo en práctica Gracias.